La Década 60 Un capataz que comenta que al ver luz en la tapera Pensó de que era un linchera refugiado por la tormenta Le tiró un pan para el recao Con carne, hierba y galleta Galopó hasta la luz quieta y vio al croto arrinconado Se levantó y le paraba al verlo de sopetón Dijo estoy por la razón de esquivarle a la tormenta Y si gede mi osamenta me voy pidiendo perdón No he venido a molestarlo, le respondió el encargado Con hierba y carne he llegado y la intención de ayudarlo Jamás he pensado sacarlo aunque el patrón lo quisiera Puse nomás la tapera, el temporal se la largo Y invitándole un amargo le dio las gracias linchera Que me lo echaba al camino le preguntó el encargado Responde el croto sentao son las cosas del destino Busqué la paz en el vino sin que nadie me comprenda Espero que usted me entienda con voz hollosa le dijo Que por la muerte de un hijo busco consuelo en la senda Hoy las angustias están y está sin rumbo meandar Quise llevarlo a pescar y a orillas del río Luján Padre, hijos que baña mi imprudencia condeno Porque cruzando un terreno y una arboleda frondosa La víbora venenosa fue mortal con su veneno Pinta la noche sin luna que amudece al encargado Y a sus dos ojos nublados se le forma una laguna Por su pregunta infortuna pide a un ligera perdón Y recuerden la ocasión que acariciando una foto Los lagrimones del croto chillaban en un tizón Monta caballo el paisano Se afirma el croto al alero El silbido del pampero acuesta el pasto en el llano Cuando se extiende una mano que el gaucho la aprieta fuerte Y maldeciendo esa muerte pide a Dios por la desgracia Suelta el croto las mil gracias el otro Hasta pronto y suerte Queda el croto en el alero escuchando el el charquido A ese galope tendido que iba cruzando un potrero Maldice el gaucho al pampero y a su pregunta infortuna Y costeando una laguna llegó a su rancho prolijo Y lloró besando a su hijo que sonreía en la cuna Música 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 Gracias por ver el video.